Mantequido es un conjunto de células analizadas que están relacionadas mediante interacciones con celulares, ya sea directamente o mediadas por la membrana, perdón, por la matriz extracelular. Como ya todos sabemos, desde el primer semestre, un conjunto de células forman un tejido, un tejido formado por órganos y un conjunto de órganos que forman un tejido. Bueno, los epitelios forman uno de los cuatro criterios fundamentales de los animales. El tejido epitelial puede ser, creo, como protección, ya que está en una superficie tanto externa como interna. Las funciones de los epitelios son muy diversas. Podemos, por ejemplo, en la epidemia, su protección es por la despecación o por la abrasión, también mejora sus patógenos. En los dos ozanguíneos, por el transporte de moléculas. En el epitelio digestivo podemos ver que la absorción de moléculas, también la difusión de gases en el pulmón y una muy importante que es en el riñón, por la filtración. Estas funciones no se llevarían a cabo sin células especializadas que son, bueno, conjuntos de células especializadas que son las microvellecidades o los cilios. Por ejemplo, en el epitelio digestivo, los cilios o las microvellecidades pueden servir para el transporte de ciertas moléculas, bueno, para la palutilización del transporte mediante segresiones. Voy a hablarles un poquito de la membrana basal. La membrana basal es una estructura de origen, bueno, de composición glucoproteica. Esta está, aquí en busca dos imágenes que me gustaron mucho, me gusta más esta, donde está la queratina, en las líneas rositas, los núcleos aplanados, se ven muy bien aquí, y la membrana basal. Muchas veces, por ejemplo, en la ficción de la encomatoxilina no se tiene la membrana basal. Este es un esquema y una mitografía de un epitelio plano certificado queratinizado. La membrana basal está dividida por dos regiones, podría decir, tiene la lámina basal, que está dividida entre una lámina lúcida y una lámina lenta. Como su nombre lo dice, es una lenta que la otra. La lámina lúcida está compuesta por polágenos 4 y 5, la lámina denta está compuesta por polágenos y 5, la lámina 4 únicamente, y la lámina, para la lámina reticular, que no debería de hablar, pero viene aquí, que es la que, donde está la membrana, la misma masa, y abajo está la lámina reticular, que es el tejido ya conectivo, y está compuesta por, únicamente, colágeno 3, la lámina denta, pues es la más lenta, y está compuesta por polágenos y está compuesta por polágenos. Si bien la polaridad entre las células del hemiteilo, se compone por cuatro regiones, una región basal, una región afical, región afical es la arriba, región basal es la abajo, y región afical, la región de arriba, tiene modificaciones de los cerebrales especiales en su paciente, que llevan a cabo diferentes funciones, como por ejemplo, el transporte de algunas proteínas, o, bueno, una de ellas es la glucosa, también secreción de enzimas especializadas, como las fibrolasas, que tienen contacto con las paredes externas del órgano, por ejemplo, como lo mencionan, tratan el epitelio infectivo, que llevan a cabo, pues las funciones medio sencillas o medio de las universidades. En las regiones laterales, estas tienen comunicaciones con las células patientes, y se caracteriza por las redes especializadas en la región. Hay una región que siempre va a estar arriba de la región afical, que es la luz, la luz va a entrar entre los órganos, va a pasar por aquí por el espacio natural, que son las matrices, y va a llegar a lo que está dentro de la región basal, pues es muy importante también porque es donde la célula se va a ficar, que es cual se trata de la célula. Y por último, bueno, las características de un epitelio, para poder caracterizar un epitelio, para poder distinguirlo, es muy importante primeramente el número de epitelio, en este caso, es el epitelio. En segundo, la forma, la forma puede ser plana, silítrica, o la forma de las células puede ser plana, silítrica, o tubular, púbica, en plana, y tubular. La orientación, esta puede ser simple, planificada, o sublutificada. Y pues características extras, podrían ser, este, los cilios, presidencial, microvelociedad, o practicada en queratina. Y que más adelante, pues, nos vamos a poner en plana de los bebés. Ok, tenemos diversas formas en epitelio. Una de ellas, las principales es la forma plana, en este caso es la forma de silítrica, o es famosa. Una de las características principales es que presentan del lado hábil de la célula, un poco más alargadas que las demás. Aquí tenemos la fotografía de lo que viene siendo un vaso en línea. Pero, ahorita estuve verificando con el profesor, dice que es muy difícil que percance a ver lo que viene siendo la membrana basal. Tiene como funciones, lo que viene siendo el transporte de algunas sustancias. Ahí sirve como, como para lubricación. También está la forma cúbica. La forma cúbica es un poco más extensa, de forma plana. Esta está del lado de forma de cubo, en orice. Y una de las características para identificar lo principal es que la presencia del núcleo lo presenta de una forma muy esférica. Aquí tenemos también la fotografía de lo que viene siendo un producto de un sistema de espectro que tiene ratón. Y podemos diferenciar lo que viene siendo la membrana basal y algunas curiosidades que tenemos del lado de la luz. Una de las funciones principales que tiene es la secución de las plantas. También tenemos la forma cilíndrica. Esta es la forma más variada que las demás. Esta tiene del lado del núcleo hacia el lado pical celular. Y es como se encuentra de una manera más alargada. Puede presentar las microvelocidades. Y una de las funciones principales que tiene es la absorción, la extensión y principalmente la protección. Aquí tenemos la fotografía del intestino del grado. Igual también se puede alcanzar a ver un poco, no, no, realmente tanto lo que viene siendo la membrana basal y arriba un poco de microvelocidades. Bueno, otra forma de clasificar el intestino epitelial sería por el número que presenta de estatus o de capas también. Está el epitelio simple que se caracteriza por estar la membrana basal y solamente tener una capa de celular. Esto es muy fácil de identificar, simplemente es una capa de celulación. Este ejemplo es el epitelio cilíndrico, pero puede estar el epitelio plano, el epitelio cúbico también. Y otra forma de identificarlo es que los núcleos podrían estar a la misma altura. Bueno, generalmente deberían estar a la misma altura, pero no tanto. Y bueno, este es el ejemplo del corte histológico, donde se puede ver claramente que solamente hay una capa, aquí estaría la membrana basal, pero no se entiende muy bien. Sería nada más una capa de celulas, como decía, este es el epitelio cilíndrico. Y los núcleos, bueno, aquí se ve mejor que están a una altura a la misma altura. El siguiente es el epitelio pseudocertificado. Aquí también, bueno, aquí en apariencia podría estar como certificado, como que hay más capas de celulas. Y esto se debe a que los núcleos siempre van a estar a diferentes alturas, pero la mente es una, solamente es una capa de celulas. Y todas tocan la membrana basal. Pero no todas llegan a, a, hacia la luz. No todas llegan a su desperdicio. El más común es encontrarlo también ciliado. Y, bueno, como ejemplo, en el corte histológico, se puede ver que, bueno, los núcleos están a muy diferentes alturas y realmente no se notan como estratos para marcar diferentes capas de celulas. Y, bueno, aquí pueden ver los siglas. El último es el epitelio estratificado. No, perdón, el penúltimo es el epitelio estratificado. Y aquí hay, se diferencian muy bien las diferentes capas de células que se presentan. Y solamente una toca la membrana basal. Y las demás, en el siguiente momento, se van como posicionando una sobre la otra. Y, bueno, el corte histológico se vería así. Este es un epitelio plano, certificado. No sé si logran ver muy bien que se puede notar la diferente, la marcada diferencia entre las células que se cumple. Y el siguiente es el epitelio transicional. Este se encuentra especialmente en el sistema urinario, en las piezas urinarias. Y este presenta varias capas de células. La peculiaridad es que arriba tiene células que se presentan más grandes y con un borde como redondeado, en forma de cúpula. Y pueden llegar a estar binucleadas, que tienen dos núcleos. Bueno, y estas son mucho más grandes. Estas células se presentan solamente cuando la vejiga está vacía. Cuando está llena, estas células se aplanan y puede parecer un epitelio plano. Y, ok, en corte histológico se vería así. Esta sería la vejiga vacía. Estas son las células que se encaraba de arriba, que se ven como si fueran como una cúpula. Y esta sería la vejiga llena. Y aquí ya no está la presencia de estas células en forma de cúpula, sino que ya se ven más aplanadas. Yo les hablaré de lo que serían los sextos celulares. Como yo les voy a mencionar, mis compañeras son las células, las células, las células y la creativización. Los dosis son las células separtizan de la humanidad cosmática, la parte radical. Y sus aspectos son como lo que están. Aquí podemos ver el epitelio, la dosis y 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 la dosis. Un poquito más alto porque casi no se escucha. También hay otros cilios que sirven más como receptores y le comunican información a la célula de la parte, digamos, hexacelular al interior de la célula. Aquí están las microvisuales. Con lo regular los podemos encontrar de diferentes tamaños. Ya no hay una apariencia como cúpula. Y siempre están un poco más juntas que los cilios. Por lo general la cantidad o la forma que tienen, pueden variar la absorción de los líquidos o los fríos que hay en el depredor. Aquí podemos ver en el epitelio simple, en el epitelio simple, en el epitelio simple. Esa es lo que tiene más. En el epitelio aquí sería lo que se llama epitelio. Cabe destacar que no necesariamente son de estos epitelios, tanto de los epitelios como de los siglos, que van a encontrar con el epitelio simple. Sin importar la forma de las cilias, en el plano, en la clínica y en el cígnico, pero por lo general se encuentran en el epitelio simbricorcio simple, la que se encuentra en el epitelio simbricorcio de la cígnica y en el epitelio simbricorcio de la cígnica. La cígnica, la que serían la cígnica. Bueno, para la parte de la expresión se divide en cuatro ejemplos, que serían el aparato de aritmizado, el aproducimiento de aritmnoso, el aparato de pulmócio y el aparato terminativo. Básicamente lo que es la queratinización, son cómo se van transformando lo que serían las células madres secundariales, que por diferentes divisiones se vuelven las células que vuelven queratinocitos. Esto pasa del estado tribunativo al estado espinoso. El estado espinoso tiene este nombre porque la forma en la que tenemos las células es una forma más plana polimórtica y de una forma particular. No se nota también aquí, pero aquí la foto de estas células son un poco más cortos porque se ve como a mí nuestras células. Después, con este alargamiento, las formas que nosotros se van como planando y ganando estos células crostoplasmas, son entre 3 a 5 tígeras de células crostoplasmas, y su crostoplasma está muy granulosa, que es posible y tiene mucha terapia, que es algo que ella viene. Una vez que pasa esto, que es algo que grandosa, lo que se vea como el crostoplasma, que se vea todo lo que sería la parte de los granulos, empieza a como desaparecer, pero nada más las células células como las dos artanales. Esto es lo que se vea 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 lo que se vea. Y por último tenemos las células intercelulares, que se dividen en cuatro, lo que sería la terminal opulsiva, que es básicamente los pieos de la célula una con otra se pegan, lo que impide que entre sustancias ajenas a la célula, como el espacio intercelular, el espacio intercelular, el espacio intercelular. Básicamente lo que hace nuestro fluir, se hicieron para practicar. Lo que son las líneas intercelulares de la marca, o de la adherencia, es mediante los monosomas, que son estos partidos de aquí. Y lo que hacemos los monosomas es que conectan los filámetros intermedios de una célula con la otra. Básicamente, nos ponen su programa de una célula con la otra, como si fuera una especie de verde, que agarran el fin, entre ellas despachan. También están las líneas, los modos y canales, con las líneas mentales, que son las líneas mentales, que son las líneas que son distintas de aquí. Básicamente lo que hacen es que pasan de una célula, de una célula a la otra. Y por último tenemos las líneas de la célula matriz, de hecho lo que permite que las células se agarran directamente a la matriz. Estos son los monosomas, que son estos son muy parecidos a los monosomas, pero estos se agarran a la parte del fondo, que sería la matriz o la matrana, básicamente. Y todo este conjunto significa que la célula se mueva de su lugar, o sea, significa que a la hora del movimiento de las secciones, para regalar la junta y entre ellas se afectan. Gracias.